Entonces mire una cosa curiosa, las actividades se juntan en función de la fase y el objetivo específico surge de la fase. El objetivo sería diseño, aplicación y evaluación de un instrumento, ¿para qué? Para evaluar los niveles de lectura comprensiva en la población. O sea que el objetivo específico también tiene qué y también tiene para qué. El qué vendrían siendo las actividades, pero el para qué vendría siendo la fase, el resultado de la fase. Es como si yo hiciera objetivos generales pequeñitos, tin, 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 pero en función de los indicadores. Entonces inmediatamente que usted tenga eso, coge todas las actividades y las propone en una sola fase. Clasificar en orden de complejidad los cuentos y fábulas de Antioquia para adecuar el proceso de formación de lectura comprensiva de los niños dependiendo de su nivel. Entonces hay personas que hacen un objetivo por cada actividad y por eso les salen 15, 30, 40 objetivos específicos. Los objetivos son por fases, que es lo primero que tiene que hacer, lo segundo que tiene que hacer, lo tercero que tiene que hacer. Entonces hay una cosa curiosa, que los objetivos son unos y después el procedimiento es otro y después las actividades son otras. Entonces para poder organizar un objetivo, mire lo que hace, que usted coge la hoja 5.2, la hoja 5 en el numeral 5.2 y se mete de una vez en la página 8 y se mete de una vez en la página 9. ¿Qué tengo que hacer? Un diagnóstico en los niveles de lectura comprensiva. Entonces escriba eso como objetivo y ponga la primera fase, diagnóstico en los niveles de lectura comprensiva. ¿Qué va a hacer para lograr esa fase? Voy a hacer estas actividades, plan de actividades. Primero, guión, diagnóstico. Segundo, elaboración del instrumento. Tercero, aplicación del instrumento. Y váyale poniendo fechas a esa página. O sea que cuando usted vea un objetivo redactado, se va al procedimiento a ver si eso es lo que va a hacer y se va al plan operativo y a las actividades a ver si le puso tiempo para hacerlo. Y cuando usted vea que no hay actividades ni hay procedimientos, usted dice, le sobra este objetivo o usted no lo va a lograr. Por lo contrario, usted se propuso este objetivo pero no tiene planeado hacerlo nunca. O sea que nunca lo va a lograr. No es peor ocurriendo aquí. Que usted se dice, este es el problema pero esto es lo que suena. Y si yo me pregunto de aquí a allá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy definiendo las fases. Y esas fases son el procedimiento. Y el procedimiento está dentro del diseño metodológico. O sea que el objetivo específico está más relacionado con lo que tengo que hacer. En cambio el objetivo general, con lo que deseo lograr, con lo que yo hago. Este sería entonces el logro esperado. Este sería el tercer indicador de logro, segundo indicador de logro, primer indicador de logro. Entonces a veces en los objetivos específicos hacemos esto. Que el primer objetivo específico es este. Que los alumnos mejoren su nivel de lectura comprensiva. Y el segundo va a ser la clasificación de los cuentos. Y el tercero es hacer el diagnóstico. No puede ser así. O sea, debe ir en estricto orden secuencial y progresivo. Con carácter de interdependencia entre las distintas fases para poder lograr el objetivo final.